hoy vamos a hacer un vídeo el cual pensé que nunca lo iba a realizar y vamos a degustar unas muy buenas ancas de rana las ancas de rana saludos amigos nuevamente en las rutas de poli hoy vamos a hacer un vídeo el cual pensé que nunca lo iba a realizar lo mencioné hace algunos meses en el canal yo dije bueno no sé si me voy a atrever si voy a poder prácticamente lo prometí y hoy estamos cumpliendo esa promesa así que los invito porque hoy vamos a hablar sobre un plato exótico de comida nos vinimos a un lugar espectacular aquí en Fort Loredale entre Deinia y Fort Loredale en Rustic Inn Crab House este era un pequeño restaurante italiano hasta que un caluroso día de 1959 se convirtió en lo que es hoy el Rustic Inn Crab House y es así como ya lleva más de 60 años trayendo el sabor de la florida a locales y turistas vamos a dirigirnos al restaurante lo tratan de conservar muy al estilo original aquí tenemos parte de la historia parte de los salones por aquí está el canal que les comentaba el canal de Deinia especiales el almuerzo está hasta las 2 y 45 ahora en a las 11 y media ya después el menú de dinner de cena como nos termina de aquí esta es uno de los salones principales vamos a dar una vueltita por acá a ver que el plume encontramos bueno amigos como pueden ver ya recibimos el menú vamos a darle una revisada por encima para ver que pedimos de entrada una buena cerveza para acompañar las famosas zancas de rana las patas de cangrejo de cangrejo y tan peor de cangrejo de las cangrejos. Así que bueno vamos a arrancar ya, vamos a pedir y les estaré contando qué tal la experiencia y aquí está el menú todos los vinos la especialidad de las entradas las sopas a las costas espectacular las patas de cangrejo aquí son una cosa espectacular están todas las ensaladas y está todo lo que es delicia de camarones todo lo que es de cangrejo esto aquí es espectacular les estaré mostrando, estarán viendo, vamos a ver qué pasa bueno estamos simplemente esperando para pedir ya nuestra cerveza y pedir realmente las zancas de rano las sirven como un appetizer así que lo vamos a pedir como una entrada pero vamos a acompañarlo con algo más y las cervezas para completar, complementar al estar a las orillas del canal el propietario del Rusty King para ese entonces solía pescar decenas de cangrejos detrás del restaurante estaba una vez comiendo en la barra y un cliente le preguntó que si podía conseguir de esos en el menú seis meses después de esa pregunta Hank enviaba a su hijo Garth a Fort Myers en Melbourne solo para traer las 30 mil libras de cangrejos que se consumían cada semana después se hicieron famosas sus salsas de mantequillas de ajo una noche regresaba a casa y de un hotel cercano habían botado el letrero lo recogió y se lo colocó al restaurante y de ahí salió el Rustic Inn una vez que la gente empezó a hablar y a elegir el restaurante no tardó mucho en adquirir la reputación mundial que tiene el restaurante cuenta con capacidad hasta para 600 personas I'm going to do the conch fritters and the fry frolex bueno amigos acabamos de pedir y para acompañar las ancas de rana que va a ser nuestro plato favorito, nuestro plato especial hoy lo voy a acompañar con frituras de concha, de caracol esas frituras las conocí en las Bahamas son espectaculares, vamos a probar que tal las hacen aquí este restaurante tiene mucha fama de ser muy bueno la verdad ya he venido una vez y me pareció espectacular las patas de cangrejo son una cosa de locos así que bueno, vamos a esperar que llegue nuestra cerveza nuestras frituras de caracol y también nuestras ancas o patas de rana este restaurante lleva más de 60 años y ofreciéndole a turistas y a locales la experiencia del sabor real de la Florida y llegó ya nuestra cerveza así que vamos a continuar aquí estos son los famosos martillitos que le dan a uno cuando viene a comer patas de cangrejo las muelas así que pronto vamos también a documentar ese tipo de comida bueno amigos, ya llegó nuestro plato ya tenemos aquí en la mesa nuestra cerveza una panquiladura esta vez tenemos las frituras de caracol muy famosas en las Bahamas y todo eso y tenemos las ancas de rana las vamos a colocar en un plato para que la vean mejor así que allá vamos allá vamos acompáñenme, no sé cómo voy a hacer las ancas de rana vienen acompañadas con limón y una salsita la cual vamos a descubrir ahora de qué se trata bueno amigos gracias por acompañarme en todas estas locuras en todas estas situaciones aquí estoy frente a una zancas de rana nunca pensé que las fuera a comer en mi vida vuelvo y repito me va a cansar de decirlo tengo una salsa y limón pero las voy a probar primero así tal cual porque quiero saber realmente de qué sal son un poco apanaditas como pueden ver aquí están están apanaditas tienen un poquito de cilantro cilantro y bueno aquí vamos las rutas de poli ancas de rana pues les puedo decir con el primer bocado solamente con el aliño y la fritura me sorprendió porque es muy suave no es gelatinosa y sabe muy rico no tiene un sabor diferente, especial están ricas voy a volver a pues amigos vamos a probarlo con la salsa vamos a probar la salsa primero mostaza bastante mostaza ajo, sal, pimienta muy rica la salsa la mostaza le sube totalmente el sabor está deliciosa pues les cuento que no pensé realmente que fueran así de ricas y ahora tengo un besito de rana en mi boca ni más ni menos chelitas de pollo más suaves ahora vamos a probarlas con limón todavía no me lo puedo creer ancas de rana con un poquito de limón cambia el sabor definitivamente me quedo con la salsa nuevamente vamos con la salsita esta salsa ha estado fenomenal ahora para las frituras me dieron una salsa roja una salsa de fiesta lo que llaman de cóctel no es picante está rica no está suave y tengo una salsa de también color más crema tiene apio tiene mayonesa tiene mostaza debe tener cilantro cebolla pero muy rica esta está espectacular y con eso acompañamos las frituras de caracol salud esto es una delicia estoy comiendo un caracol pero es como cuando comíamos en Colombia y para que conozcan en otras partes del mundo las torticas de choclo de maíz es una cosa espectacular saben muy parecido pero se les siente la carnosidad porque el caracol es el grueso es fuerte no es tan suave delicioso alguna vez estuvo brincando ahora está en digestión posiblemente en muchas ocasiones por miedos por no sé por cuestiones culturales no nos atrevemos a probar otras cocinas otras culturas otra otra gastronomía estuvo espectacular el restaurante lo sigo teniendo como uno de los mejores que he visitado la atención buenísima el ambiente delicioso muy familiar muy tranquilo y nada sencillamente los invito a que perdamos esos miedos y nos atrevamos a conocer simplemente a probar si no nos gusta pues no lo volvemos a comer eso es lo que hago yo hay cosas que he probado y no me han gustado pero esta es una de esas que he probado y me ha dejado un muy buen sabor las ancas de rana me gustaron demasiado calificación 10 las ancas de rana son un plato delicioso y popular en algunas partes del mundo especialmente en Francia China y otros países asiáticos encontré sorpresivamente que tienen un sabor suave y delicado muy similar al pollo o al pescado se suelen cocinar a la parrilla a la plancha fritas o se sirven con salsas y acompañamientos variados aunque para muchas personas puede resultar algo extraño o inusual las ancas de rana son una fuente de proteínas magras y tienen un alto contenido de ácidos grasos omega 3 lo que las convierte en una opción muy saludable en muchos lugares del mundo las ancas de rana son consideradas un manjar exquisito y de verdad que si lo son y se disfrutan como parte de una experiencia gastronómica única si tienes la oportunidad de probarlas te animo a que lo hagas y descubras por qué este platillo ha sido tan apreciado durante siglos en diferentes culturas generalmente son seguras de consumir pero como todo existen algunas contraindicaciones personas alérgicas a los mariscos al pescado también pueden ser alérgicas a las ancas de rana también personas con enfermedades autoinmune como el lupus o la artritis traumatoide deben evitar comer ancas de rana ya que pueden desencadenar un brote personas en embarazo y lactancia deben tener precaución ya que tienen cierto contenido de mercurio por un considerable contenido purinas debe ser evitado comer por personas que tengan gota los registros indican que se consumen desde el siglo primero antes de cristo en china también los romanos la consumían leonardo da vinci lo mencionó en un libro de recetas propio los aztecas en méxico y otras culturas prehispánicas de mesoamérica también las incluyen en su dieta a partir del siglo 17 los monjes cristianos de francia la usaban como una alternativa al pescado durante sus días de ayuno actualmente se considera una especialidad culinaria en diversos países en europa francia españa portugal grecia china vietnam indonesia méxico ecuador y los eeuu además de su consumo en china se le considera un símbolo de buena suerte y prosperidad la mayoría de las ancas de rana que conocemos en el mercado provienen de criaderos especializados en países como indonesia turquía vietnam y aquí en los eeuu vienen de luisiana definitivamente no es un mito es una realidad culinaria que se remonta siglos atrás se extiende por diversas culturas del mundo y sin embargo la percepción de este plato varía considerablemente la religión y las creencias populares inclusive creencias religiosas así que la próxima vez que busques algo nuevo y emocionante para experimentar en la cocina considera darle una oportunidad a las ancas de rana seguro que sorprenderán tu paladar como siempre muchas gracias amigos por su compañía espero les haya gustado este vídeo y si así fue me regalen un like además que lo compartan en redes sociales y grupos de mensajería con familiares y amigos no se olviden suscribirse si no lo han hecho visiten el canal tengo mucho más contenido y espero verlos siempre aquí para que sigamos recorriendo y buscando otra de las rutas de poli un abrazo hasta pronto